¡Hola! El día de hoy hablamos de presentación. Presentación. Él es Carlos y él también es Carlos. Carlos, Carlos nació en 1988. Carlos nació en México. Él es mexicano. Él nació en 1988 y él tiene 34 años. Él tiene 34 años. Carlos es mexicano. Carlos es un hombre. Él es un mexicano y nació en 1988. Carlos enseña español en Internet y Carlos hace videos de YouTube de español. ¿Carlos es un hombre lobo? Carlos es un hombre lobo. Carlos es un mexicano. Carlos es un mexicano y Carlos es un profesor. ¿Carlos hace música en su computadora? No. Carlos hace videos de YouTube en su computadora. ¿Carlos es un hombre lobo? No. Carlos es un profesor. ¿Carlos toca música? No. ¿Carlos juega fútbol? No. ¿Carlos es un programador? No. ¿Carlos trabaja en su casa y él hace videos de YouTube y él enseña español en Internet. Él vive en México. Él vive en el norte de México? No. Él vive en el sur de México? No. Él vive en el centro de México. Él vive en la ciudad de México. Carlos es mexicano y Carlos tiene 33 años. ¿33 años? No. Él tiene 34 años. Él nació en 1970. No. Él nació en 1988. ¿Carlos es japonés? No. Carlos es mexicano. ¿Carlos es un jugador de fútbol? No. Carlos es profesor. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Start learning with a professional teacher. Clases are tailored according to your level. And your progress is important. So keep track of how you're doing so you're always achieving more. Book a trial class and start your language journey now. Club a trial class and start your life journey. Oh. No.